Yuri Gaczynski, este es Zambido, el 19, atrás, corriendo Suárez, a la presión y se lleva la pelota al número 9 y se invade por el medio de Edinson Cavani, la trae Suárez, al medio el rebote, se va en Tancur, falta al borde del área falta al borde del área, cobra, sanciona y viene tarjeta amarilla para Nocho, para Gaczynski, lindo tiro libre Mauro Lo importante de Suárez, no solamente en el juego ofensivo, sino en la recuperación de la pelota una presión alta del 9 del Barcelona, una pelota que robó, a pesar de que el pase no fue el mejor, la búsqueda de Cavani lo importante de Rodrigo Bentancur, en ir, o llegar al ataque, asumir ese rol del volante más adelantado y terminó encontrando esta falta muy peligrosa a favor de Uruguay Es bien en el ingreso al área, bien pegado a la raya como se puede observar, va retrocediendo la barrera hubo tarjeta amarilla para Gaczynski, es el primer amonestado en el juego sale el primer limón por parte del árbitro senegalés, la pelota es propiedad de Luis Suárez que intentará guardarla de pelota quieta, cuando el partido todavía no llega a los 10 minutos, va a intentar Suárez del tiro libre, por ahí el primer gol para la Celeste va a rematar el número 9, se le cara el estadio encima, con la silba tira da la orden del senegalés, va a rematar Suárez, autorizado, llegó el depredador ¡Gol! 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 El depredador del área, que también sabe en el tiro libre, Uruguay 1, Rusia 0 el depredador Luis Suárez espectacular remate del goleador uruguayo qué bien que buscó el hueco, qué bien que se ubicó Cáceres para que lo saquen de ahí para que lo marquen, terminó resolviendo contra el parante izquierdo del arquero ruso fenomenal definición, la vio toda Suárez, Uruguay en el arranque, se pone arriba en el marcador ya va el 14, centro de Torreira, la tocó de taco Cavani, ahí como venía, a la pasada la marca encima, la referencia sobre el salteño, córner, que toma Torreira, córner que toma Lucas minuto 22 le va a hablar otra vez el senegalés no para de hablar Rodrigo, está brutal lo que habla este muchacho levanta Torreira, levanta Lucas, va Torreira, centro largo, cabezazo de Desiúba, Laxal, rebotó ¡Gol! 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 Diego Laxal, le rebotó en el camino, se le metió abajo, se le incrustó contra el palo a Quintyllev, Uruguay 2, Rusia 0 a paso, de primero la sedeste en Samara bueno, el partido resulta mucho más abierto que los anteriores, está claro, Rusia va, Uruguay presiona la salida, los obliga a cometer errores y además hoy la efectividad está a la orden del día, primero el notable tiro libre de Suárez y acá el mérito de Laxal es ir en busca de la pelota, encontrar el panorama y sacar un remate, cierto rebotó, pero esa presión y esa llegada del lateral izquierdo de Uruguay le permite sacar ese remate y Uruguay encuentra tranquilidad en un momento inesperado. Buenaventurísimo saludado por las familias de todo el resto de los jugadores y este jugador que parece un gurí, que es un gurí, que hace su debut como titular en un mundial en la selección hoy, acaba de hacer un golazo y que importa se lo agotó, entró y no está 12-0. Sí señor, hizo lo que importa Va a meter al centro el número 7 Lo espera la exhala en Cebolla Le pega el arco ¡Akinfille! Volando, volando, ahora viene sacando Apareció el TZ, tan terrible zapatazo del número 7 Bueno, Uruguay haciendo figura al arquero Apareció Cristian Rodríguez con tremendo bombazo de zurda Y otra expresión del arquero ruso, Akinfille De muy buena producción, con un par de tapadas excepcionales Y fue de rasca, Akinfille con el centro Saltó gol, Akinfille, tapó la arquera, rebate ¡Gol! ¡Cabani! ¡Gol! 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 Uruguayo, el matador, ahora sí señores Edinson Cavani pone el tercero por Uruguay Cavani también se transforma en leyenda Al igual que Suárez, son los primeros uruguayos en anotar En tres campeonatos del mundo 2010, 2014, 2017, 2018 Grande matador, grande Eddy Grande goleador Uruguay 3, Rusia 0 Apareció el tan alelado gol de Edinson Cavani Absoluta justicia con el partido Esta fue la diferencia que hubo entre un equipo y otro Estos tres goles están perfectos Y otra vez un centro y otra vez Godin Ganando en las alturas Y le permitió a un jugador con un enorme sacrificio como Cavani Que lo venía buscando, que lo venía buscando Que lo querían los hinchas uruguayos Que lo querían sus compañeros, que lo queríamos nosotros Queríamos el gol del matador Cavani en 3 a 0 para una actuación redonda de Uruguay Ya jugamos tiempo de adición 3 a 0 Uruguay frente a Rusia Va a pintar el senegalés Va a terminar el partido Sí señor Se terminó el partido aquí en Samara Al grito de Uruguay, Uruguay Termina 3 a 0 el partido Ganado de punta a punta Tremenda exhibición de Uruguay Frente al local Frente al organizador Un gol de Luis Suárez a los 9 minutos Otro de Yerishev en contra en el primer tiempo Tras un muy buen remate de la Xal Y el tercero del matador Edinson Cavani que también entra a la historia Que junto con Suárez Son los dos delanteros más importantes que tenemos Uruguay 3, Rusia 0 Formidable actuación del equipo uruguayo hoy Hoy sí que Todo salió redondo Los tres partidos con características distintas Pero hoy Hoy realmente el equipo funcionó Hoy fue eso Justamente un equipo Tavares había hecho cambios Para encontrar el mejor funcionamiento Vaya si lo encontró Hoy el equipo fue Justamente eso Un equipo Manejó el partido Fue efectivo Controló absolutamente a su rival Le ganó 3 a 0 Y si le podría haber hecho Se le podría haber hecho Algún otro gol Una actuación redonda de Uruguay Que se prepara Para octavos de final De la mejor manera Con una gran actuación De todo el equipo celeste Sin ninguna duda Una gran actuación en lo colectivo Uruguay va a saludar A los hinchas Sobre todo los que están En la cabecera Los que veíamos hoy A través de la salida De Canal 10 En los previos al partido La gente lo disfruta Uruguay saludando Así y de esta manera A los hinchas Que están arriba En la bandeja principal Y también abajo En todos los sectores del estadio Pero fundamentalmente Al lugar donde están saludando ahora Está repleto de uruguayos 3 a 0 Gran exhibición Por momentos del equipo Un gol prematuro Mauro Que permite abrir el juego Permite abrir el partido Y jugar con otra comodidad Esperamos por las notas Esperamos por los testimonios Hablar Diego Laxal Partido soñado Sí, partido soñado Logramos el objetivo Y bueno Este ambiente hermoso Para disfrutar Sabes que hay una imagen De tu familia emocionada Con el gol Que es impactante Sí, seguramente Me lo imagino Pero bueno, nada Esto me llena el corazón Y una alegría enorme La viste toda La pegaste buscando el rebote No, le pegué buscando el gol Pero bueno Se dio así Gracias a Dios Vale, uno como todo Sí, vale, uno como todo Alegría inmensa me imagino Sí, sí Hoy hay que disfrutar Este día Y bueno Pensar ya en lo próximo Y las trencitas sigan volando Unos cuantos partidos En Rusia Sí, si Dios quiere Lo importante Es que el equipo Siga pasando De fase Que es lo más importante Y el sueño sigue vigente ¿A dónde sigue este sueño? Tenemos que pensar Solamente este partido que viene Marrión Muchísimas gracias a Dios Pasó Diego Lachal Va a venir Luis Suárez A continuación Luis ¿Soñado? Sí, obviamente Que creo que se van cumpliendo Los objetivos Que era Que era Intentarse el primero Bueno Creo que El primer tiempo Creo que Hicimos muy bien la presión Tuvimos alguna que otra ocasión De gol Para poder concretar Y bueno Se cumplió Con el objetivo Que era clasificar El primero Todavía mejor Y bueno Seguir haciendo historia Que creo que Es la primera vez La historia Que Uruguay Ganar los tres partidos En la serie ¿El tiro libre Que viste el palo ese Dijiste Va ahí Sí Porque es muy difícil Es muy complicado Tirarla por arriba La barrera Está muy cerca Los defensas La barrera Era muy grande Y bueno También vi que el arquero Le había dicho Que se pusieron De puntita de pie O sea que saltar Me iban a saltar Y bueno Era la posibilidad Que había El tercero parece Que viene con goles Abajo de él Bueno Esperemos que Que siga igual Es importante Que el equipo Esté jugando De la forma Que está jugando Que eso es importante ¿Hasta dónde sigue Este sueño? Obviamente Que lo más Lo primero Que queremos Es seguir Disputando Todos los partidos Que se puedan Posibles Ahora pensar En octavo Que creo que Era el objetivo Que queríamos ¿Qué le decís A la gente Que está acá Y a la que está En Uruguay? Obviamente Que agradecidos Por todo el apoyo Totalmente Nos llega todo Lo que Lo que sueña La gente Lo que piensa Nosotros vamos A la par de ello Y obviamente El esfuerzo Que hace toda la gente Que está acá Para poder venir Para poder cumplir El sueño De jugar a Uruguay En el Mundial Y bueno Nosotros tratando De agradeciéndole Ganando los partidos Dándole esa alegría Como esta Así habló Luis Soares Que hoy marcó Su gol 53 Con la camiseta De Uruguay Después del 3 a 0 Mauro Seguimos entonces Con este gran triunfo De la selección uruguaya Que terminó Con una actuación Soñada Realmente soñada Por el funcionamiento Del equipo Por lo que jugó Todo el equipo No, acá podemos hablar No, no podemos hablar De un bajo rendimiento Esa es la realidad Desde Mulera Cuando tuvo que Intervenir En línea general Y lo hizo de gran manera La Situación de Coates Que le tocó entrar En un partido Donde él no es El titular Y cumplió Como siempre Coates Cada vez que la selección Lo llama Cada vez que el maestro Tabárez lo manda a la cancha Cumple El equipo hoy Fue eso Un equipo Godín como siempre Bien Gran actuación De Uruguay En líneas generales Señores Ha ganado Uruguay Y es primero de grupo Adiós 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 Gracias por ver el video.